Avance del desafío de Vox 2023 en su capítulo número 63. Si quieres estar al tanto de los avances y lo que sucede en esta gran competencia, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de nuevos videos. Para el avance del capítulo de mañana tenemos el Vox Negro de eliminación. En él se enfrentan por el lado de los hombres Iván y Byron. Y por el lado de las mujeres está Juli y Daniela. Esta competencia estará reñida y puede traer demasiadas sorpresas, puesto que el equipo alfa se ve demasiado confiado para este desafío. Sin embargo, aquí todo puede pasar. En las escenas vimos a Andrea mencionar que es el primer desafío de eliminación en duelos. Aquí te dejamos este gran avance. Hoy tendremos por primera vez duelos aquí en el Vox Negro. Para dos de ustedes este es el final del camino. Pero cuéntanos, ¿tú qué opinas de este avance? ¿Quién crees que salga eliminado el día de mañana? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Eso fue todo por este video. No olvides suscribirte, darle like y comentar. Nos vemos en una próxima ocasión.